tu horóscopo personal de hoy sábado gracias por tu apoyo necesito tu colaboración dale me gusta al vídeo déjame tu nombre tu signo y el país donde lo escucha para dedicarte un horóscopo especial dale me gusta compártelo suscríbete al canal y cuando te salga la campanita dale clic abajo dice opciones dale clic y acepta para que todos los días te lleguen mis notificaciones con todo el cariño este trabajo es para ti aries del 21 de marzo al 19 de abril mercurio te impulsa a ejercitarte a ponerte en forma si aún no lo has hecho tu salud deberá ser lo primero para ti ya que sin la salud no se puede disfrutar de las cosas materiales discute tus asuntos personales sólo con aquellas personas que sean de tu absoluta confianza hoy es el día para buscar el éxito el triunfo es tuyo adelante que tú puedes tus números de suerte son el 12 el 44 y el 8 tauro del 20 de abril al 20 de mayo nuevas amistades entran en tu círculo y las mismas aportarán muchas cosas buenas a tu vida la suerte está de parte tuya es muy posible que mercurio te lleve a explorar en otras áreas de tu trabajo o en el amor sigue adelante con tus planes no te detengas tu proceso hacia la cumbre desde hoy programate para triunfar y tus números de suerte son el 6 el 17 y el 28 géminis del 21 de mayo al 20 de junio aprovecha la energía de mercurio para conseguir pareja o unirte más a la que tú tienes activa tu creatividad y haz algo diferente junto a tu ser amado hoy sábado el día se presta para unas velas romántica música suave perfumes y flores no deben de faltar en tu ambiente este fin de semana será muy romántico para ti si tú te lo propones tus números de suerte son el 31 el 6 y el 45 cáncer del 21 de junio al 22 de julio piensa muy bien lo que tú vas a decir hoy ya que mercurio alterará tu comunicación te expresarás con mucho sentimiento y franqueza ten cuidado ya que esto podría ser una arma de doble filo tanta emotividad también podría llevarte a herir los sentimientos de otras personas tus números de suerte para hoy son el 18 el 49 y el 3 leo 23 de julio al 22 de agosto mercurio te impulsa a gastar más de lo que tú debes contrólate mucho control sobre tus finanzas por el momento nada de exageraciones el dinero jugará un papel importante en el día de hoy lo que te va a llevar a participar en discusiones por el mismo especialmente con tus familiares y hasta con tu pareja escúchalo bien no discuta por dinero cuídate y tus números de suerte son el 20 el 5 y el 17 virgo 23 de agosto al 22 de septiembre mercurio en tu signo te llena de pasión de encanto de magia si estás soltera cuídate de enredarte con la persona equivocada no pierdas tu tiempo en quien mucho habla y promete controla tus emociones nada de excesos si tú tienes pareja no permitas que los celos arruinen tu relación tus números de suerte son el 6 el 30 y el 21 libra 23 de septiembre el 22 de octubre mercurio activará tanto tu lado espiritual como el pasional te pondrá en contacto con lo divino en ti el ambiente está lleno de pasión de romance si tú tienes pareja aprovecha para compartir el amor durante las altas horas de la noche cuando el fuego de la pasión arderá como nunca antes aprovecha este fin de semana para el amor y la pasión ponte seductora coqueta y muy atrevida tus números de suerte son el 11 el 30 y el 14 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre resalta lo bueno lo positivo todo lo alegre de tu vida mercurio te pones romántica soñadora pero también algo nostálgica balancea tu vida lo mejor que tú puedas es bueno recordar pero no al punto de sumergirte en la nostalgia tus números de suerte son el 5 el 11 y el 33 sagitario 22 de noviembre el 21 de diciembre mercurio toca tu parte sensual erótica con poco tendrás para arder en las llamas del amor y la pasión lograrás impresionar a tu pareja con gran creatividad amorosa algo cambia en ti algo se transforma para que avances en la vida hacia el logro de tus metas y obtengas el éxito que tú deseas llegó el fin de semana ponte seductora coqueta atrevida la llama del amor se enciende si tú te lo propones tus números de suerte son el 3 el 15 y el 22 capricornio 22 de diciembre el 19 de enero el viajar el explorar nuevos lugares es algo que se enfatiza en ti bajo la energía de mercurio alguien llamará tu atención y es posible que este encuentro termine en romance las pasiones andan alborotadas por lo que no estaría de más tomar precauciones en todo el sentido de la palabra tus números de suerte son el 43 el 29 y el 17 acuario del 20 de enero al 18 de febrero mercurio te llena de encanto de misterio de sensualidad se despiertan las pasiones y se activan los sentimientos no tomes en serio o no tomes tan personal lo que digan o lo que hagan los demás déjate llevar por la corriente la paciencia se convierte en tu mejor amiga y tus números de suerte son el 42 el 10 y el 31 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo mercurio derrama su energía sobre tus relaciones sentimentales llevándote a unirte y a compartir más con tu pareja hoy tendrás también el apoyo o la cooperación de aquellos que laboran junto a ti es buen momento para formar nuevas sociedades y compartir en grupo tus números de suerte son el 20 el 1 y el 36 pues bien Gracias por ver el video.